Bien, buenos días y buen día. Con el cuarto de hora de rigor académico damos comienzo a esta sesión, que a través de los carteles y de las comunicaciones que hemos ido mandando por ahí, tiene que ver un poco con el proyecto de las ganchilleras luchadoras y todo el proyecto de investigación y acción participativa que se ha realizado en el Cabañal y que de todas las maneras posibles han tutelado, dirigido, codirigido, pergeñado y finalmente evaluado que es la doctora Donatela Donato y doctora desde hace unos meses y que, bueno, teníamos este compromiso, tuvimos este compromiso, no se pudo hacer, que era nuestra intención haberlo hecho en el momento del acto académico de presentación de la tesis y entonces acordamos posponerlo y cuando el calendario lo permitirá poderlo hacer. En este 10 de diciembre los astros se han cruzado y han hecho posible realizar esta convocatoria. Bien, sin más, yo creo que vamos a, para no demorarnos mucho, porque después de esta sesión hay también una actividad aquí alrededor que no os la debéis perder y no os lo voy a decir hasta el final, no os la podéis perder porque será aquí nada más salir. Con nosotros se está empezando desde la otra extremo de la mesa Dina Vargas, Emi Heredia, que son dos miembros del grupo de trabajo de las ganchilleras luchadoras, después o a continuación Donatela Donato, que es un poco quien va a tomar la palabra en primer lugar para explicar muy brevemente el tema de la tesis, porque su tesis tiene setecientas y pico páginas y no las va a leer todas, creo que no nos daría tiempo en lo que queda de semana. Y aquí a mi lado la coprotagonista de todo este trabajo de tantos años, porque sin su colaboración no hubiera sido posible entrar, como sabéis es tan complicado cada vez más acceder a los centros, sin embargo la generosidad del equipo directivo y en este caso de Lola Prima, que es la secretaria, yo pensaba que era la jefa de estudio y si me ha corregido, no, no, secretaria, la secretaria del centro. Lola, muchísimas gracias y sin más yo creo que tienes Donatela la palabra. Gracias y bienvenidas a todas. ¿Ahora sí? Bien. Buenos días, estoy particularmente emocionada porque revivir dos veces la presentación de una tesis es una doble emoción, así que sí, estoy emocionada. Antes de exponer… Hazlo con claridad y despacito, que tenemos a una nena escuchándonos, ¿eh? Y además con toda la atención, mírala, sabe que estamos hablando de ella. Sí. Bueno, antes de exponer este trabajo de investigación, quisiera agradecer a la facultad que ha permitido estar hoy aquí, el profesor Ángel San Martín, amigo y compañero de esta aventura, mis amigas, compañeras, hermanas, las gancheras luchadoras, la profesora Lola Prima, y todas las personas que están aquí presentes y todas las personas que han colaborado conmigo y con nosotras en estos años, porque aquí veo muchas personas, amigas y colaboradoras, así que muchísimas gracias. Y os contaré un poco cómo nace este proyecto y su relación con una investigación. Y entendida como investigación-acción que impulsa o quiere impulsar el cambio positivo y que tiene el potencial de contribuir a la superación personal y comunitaria. Una investigación orientada a desvelar los entramados sociales y las redes hegemónicas persistentes para saber reconocerlas y fomentar conexiones transformadoras. En ese proceso, la investigadora social, en este caso yo, es un agente que impulsa el proceso de transformación y que reflexiona sobre el proceso de transformación de sí misma. Esa es una componente necesaria para una investigación diseñada para apoyar el cambio social. Las dos dimensiones, la personal y la social, están interconectadas, porque considero que la investigadora debe examinar quién es, de dónde viene, profundizar quién es en relación al contexto específico que quiere estudiar. Y por esta razón, quiero compartir con vosotras y vosotros unas experiencias que han influenciado mucho mi posición hacia las cuestiones de los procesos de discriminación y segregación por un lado y de emancipación y superación por el otro. Os contaré dos episodios de vida vívida. Bueno, tenía 11 años y aquel entonces mi madre era profesora y vivía en el norte de Italia. Yo soy del sur de Italia, de Calabria. Y mi madre era profesora allí. Eran los años, al final de los años 90, de la formación de la Lega Norte, ahora súper famosa, y de una fuerte división entre el norte y el sur de mi país, Italia. Bueno, las dos áreas tan diferentes siempre han sido caracterizadas por las divergencias omnipresentes y se han alimentado también a nivel político y siguen alimentándose los estereotipos de una parte en contra de la otra. Aquela mañana ni siquiera tuve el tiempo de bajar del tren que leí en una pared una escrita de color rojo que decía mejor un láser sobre el techo que un terrón en el lecho. La palabra terrón, terrone, está utilizada por la gente del norte para describir la gente del sur. La gente del norte llama, denomina, la gente del sur, terrona. Y lo hace, la palabra en sí significa campesino, pero se hace con una connotación marcadamente negativa. Ese momento, tenía 11 años, fue transformativo. Fue un momento transformador de mi vida porque sin ser plenamente consciente ya entendía que había algo injusto en lo que estaba pasando. Con el tiempo, en un proceso de constante significación entre pasado y presente, y a través de mi activismo y profundizando mis estudios, decidí que quería saber más sobre todo el sistema de estereotipos y prejuicios que distorsionan las relaciones entre las personas, que limitan el desarrollo de los individuos, atrapado en un sistema que no permite la plena realización, en un sistema de discriminación y opresión. Otra experiencia importante de mi vida está caracterizada con mi tierra, Calabria. Es una región profundamente afectada por la Andrangueta. La Andrangueta es la mafia calabrese. ¿Qué es la estructura mafiosa más potente de Europa? Está basada sobre la Andrina. La Andrina es la familia. Así que, claro, la estructura, toda la estructura mafiosa basada sobre la familia, las familias, convierte a esta mafia en la más potente. Bueno, el conjunto de simbolismo de carácter mafioso y la cultura mafiosa en mi región se trabaja a través de la acción educativa y formativa de las mujeres dentro de la comunidad. Son las mujeres, madres, hermanas, tías, abuelas que siguen fomentando el simbolismo y la cultura mafiosa. Pero en ese momento histórico son las mismas mujeres de Calabria que se están rebelando, están luchando contra esta estructura coercitiva que afecta profundamente a sus vidas y también a las vidas de las niñas y de los niños. Son las mujeres en ese momento histórico que están impulsando un cambio, que se movilizan para superar la condición de su misión y por eso las mafias las matan. La mafia las mata. Porque la mafia tiene miedo de las mujeres, de lo que pueden hacer y conseguir. Y son las mujeres que hoy en día pueden cambiar el futuro de mi región. Con estas mujeres, con otras mujeres, yo quería trabajar, con las mujeres del barrio del Cabañal. Esta énfasis en la historia personal de la investigadora yo creo sea necesaria para conocer, para comprender la relación que tengo con el contexto del Cabañal y con las temáticas que trato en mi investigación. Porque es importante conocer cuál es la relación entre la investigadora y el contexto. Entre la investigadora, su historia, su pasado y las personas con las cuales decide trabajar. Mi primera experiencia en el Cabañal empezó en 2015 y con mi tesis de máster. y trabajé sobre las metodologías didácticas en barrios caracterizados por conflictos sociales y marginación. En aquel entonces era profesora en una escuela de Roma en un barrio con características similares a las del Cabañal. Pero en la investigación de mi tesis doctoral quería concentrarme en un aspecto que no había tratado en la primera tesis que era la riqueza de la diferencia la riqueza de la diferencia presente en el barrio del Cabañal eso quería trabajar en mi nueva investigación y entonces mi primer compromiso era conocerme y reconocerme en ese contexto y empezar también un proceso dialéctico y autoreflexivo. En los primeros contactos con el vecindario se intentó conectar con la vida cotidiana del barrio a través de largas caminadas conversaciones informales con las vecinas y los vecinos la participación en la vida social la participación en la vida asociativa leía cada día y muchas horas noticias publicadas sobre el Cabañal y intentaba recolectar todos aquellos aspectos del aquí y ahora que caracterizan un contexto determinado lo que quería hacer era comprender los patrones los ritmos del campo social del Cabañal en el trabajo de campo fue fundamental por un lado la fase de análisis y sobre la situación de conflicto que está presente aún en el Cabañal y por otro lado la recompilación de las necesidades del barrio y al mismo tiempo era importante definir que las experiencias en un contexto específico están determinadas por los significados que se atribuyen por los significados que las personas atribuyen a todo eso se sumó la práctica que permitió construir un plan de acción desde múltiples posiciones y como estructuración de una posible salida de una posible alternativa a la situación que me encontraba claro bueno así que nuestra investigación empieza en noviembre 2016 y se llama Empoderamiento, Tercer Espacio y Coparticipación un camino pedagógico entre teoría y práctica una investigación acción participativa y transformadora en el Cabañal en noviembre 2016 empecé buscando una asociación donde se reunían las mujeres y finalmente encontré en el barrio una asociación donde las mujeres se reunían y allí propuse trabajar el ganchillo el ganchillo es un arte manual simple y compleja en el mismo tiempo pero es económica y se puede transportar donde se quiera y yo aprendí el ganchillo cuando tenía siete años y estaba con mi tía porque mi madre estaba en el norte trabajando así que empecé a trabajar el ganchillo y allí en ese espacio de la asociación conocí las mujeres las ganchilleras y con ellas con ellas empecé a pensar en la formación a promover la formación de un espacio de interacción cohesión y coparticipación la asociación después unos meses nos pidió dejar sus espacios y entonces bueno después unas semanas trabajando en la calle con las mujeres y trabajando en las casas de las mujeres decidimos pedir un espacio en el cole en el cole público local el grupo ya se iba formando quería ya hacer cosas teníamos ya el nombre las ganchilleras luchadoras pero no teníamos ni apoyo ni un espacio así que desde aquel momento la comunidad escolar ha sido nuestra aleada gracias al apoyo del profesorado de la comunidad escolar de la familia del alumnado el cole se ha convertido en el lugar físico y simbólico del cambio y de la transformación la idea es bastante simple la idea de la intervención social consiste en que co generando un proceso de empoderamiento de las mujeres de un grupo de un colectivo minoritario y en el mismo tiempo empezando impulsando un proceso de emancipación de los estereotipos y de los prejuicios del colectivo mayoritario es posible reflexionar sobre las condiciones de desigualdad y de las múltiples formas de injusticias entonces por un lado un proceso de empoderamiento y por el otro es difícil por un lado un proceso de empoderamiento de las mujeres del colectivo minoritario y el otro lado al mismo tiempo un proceso de emancipación de los estereotipos del colectivo mayoritario eso es la base de nuestra intervención y así que es posible realmente coparticipar juntas en el espacio social el intento del estudio era establecer una relación entre la formación de una ciudadanía democrática como problema pedagógico y político y impulsar por otra parte una intervención eficaz para buscar una posible solución a un problema real a un problema real de conflicto social bueno las personas del barrio del barrio del cabañal empezaron a encontrarse a reconocerse a través el hacer juntas la llave la llave de toda la intervención fue hacer juntas hacer algo juntos para el barrio para el cabañal organizando eventos intercambiando experiencias personales impulsando la formación de un tercer espacio un espacio que no es mío no es tú es nuestro es nuestro definido ese espacio a través de nuevas relaciones inter personales inter grupales intra grupales es esta una intervención dirigida al empoderamiento a la coparticipación en la vida social y a la formación del tercer espacio quiero queremos promover un proceso de interacción y cohesión entre personas de diferentes culturas que viven una condición de segregación de conflicto y encontrarnos a través la coproducción de conocimiento cada una aquí aporta su conocimiento y el tercer espacio está basado sobre un nuevo conocimiento coproducido como pedagoga social el reto era impulsar un proceso de formación en la cual la idea de mujer ciudadana activa comprometida responsable no fuera solo una fórmula vacía sino un desafío práctico algo concreto se quería construir un espacio para reformular un sentido nuevo de comunidad entre personas que elaboran una inédita historia de solidariedad basada en intercambio positivos en los valores de convivencia pacífica en el respeto específico donde todas las participantes son al mismo tiempo las protagonistas y las que relatan una nueva narrativa del barrio del Cabañal las acciones conjuntas de los diferentes colectivos de mujeres en ese espacio público local del barrio del Cabañal nos ha permitido experimentar un recorrido inédito de coparticipación no se incluye no se integra se coparticipa en el espacio social porque cada una tiene algo para compartir de hecho lo que pasa fue lo que pasó fue reflexionar sobre las convicciones y las certezas del sistema de estereotipos y creencias que caracterizaban y caracterizan las relaciones entre grupos sociales del barrio del Cabañal y crear una oportunidad para reconstruir un espacio en el cual realmente entran en juego nuevos valores facilitando entonces la construcción de nuevos procesos de formación comunitaria desde la diferencia desde la diferencia ese era nuestro desafío coparticipar en el espacio público desde la diferencia bueno los resultados obtenidos demuestran que es posible se puede impulsar una transformación social basada en el cambio social en el cambio personal en el cambio respecto a la percepción de sí misma y de la demás activando un proceso multidireccional y dinámico desde la esfera personal hacia la comunidad y viceversa la experiencia de empoderamiento y la sinergia positiva que se generan a partir del proceso de empoderamiento y colaboración impulsan instancias de coparticipación ciudadana efectiva bueno el proceso el proyecto de innovación de las ganchilleras luchadoras ha tenido un carácter múltiple entre la intervención comunitaria por un lado y la investigación sociopedagógica por el otro con un carácter fuertemente transdisciplinar en ese espacio se trabaja junta la pedagogía la política la historia la arquitectura del barrio las artes manuales como el ganchillo las reflexiones compartidas dan cuenta de la necesidad de abordar la problemática de la exclusión social a través medida de acciones afirmativas superando las soluciones parciales y paliativas proponiendo estrategias plurales innovadoras y creativas dirigidas a toda la población y no sólo a los grupos afectados que sufren la condición de discriminación y segregación los resultados nos permiten repensar la categoría del encuentro y de la coparticipación en el espacio público superando la lógica de la inclusión cuando ésta está basada en condicionamientos y formas sotiles de dominación por esta la acción la intervención nuestra intervención no se quería dirigir sólo a la parte de la población local que se piensa se deba integrar en el sistema sino también al grupo mayoritario que marca la diferencia que marca el espacio de los estereotipos y que impone sus códigos de conducta a través las políticas también las políticas de inclusión un ejemplo los cursos orientados a la inserción laboral la inserción laboral de los grupos minoritarios se constituyen como experiencias educativas pero sobre una base económica las personas que asisten a estos cursos están recompensadas con una beca diaria de 5 euros nada más entonces ¿qué pasa? pero existe una gran discrepancia entre la formación ofrecida y la realización efectiva del empleo y esta situación se equilibra con otorgamento de ayudas sociales individuales ¿vale? con una clara subutilización del capital humano disponible alimentando además el sistema de estereotipos y de prejuicios y alimentando nuevas formas de dependencia el sistema de ayuda así estructurado fomenta la estigmatización de las personas más pobres y de las personas que quieren ser parte quieren ser agentes protagonistas del espacio social eso es lo que pasa con el colectivo gitano es verdad que la dificultad de la inserción laboral se relaciona con las formas con las estructuras con los factores de una crisis global pero cuidado el obstáculo de un proceso efectivo de inserción laboral y del derecho a una vivienda digna depende también de un proceso histórico histórico de segregación y de racismo hacia el pueblo gitano y hacia todos los pueblos minoritarios la cuicondición de marginalidad y no lo digo yo habla en este caso Pérez de la Fuente que es un histórico del pueblo gitano la cuicondición de marginalidad está considerado en España y yo diría en toda Europa y también en todo el mundo el contencioso histórico democrático no resuelto no hemos resuelto el contencioso que tenemos con el pueblo gitano y el pueblo gitano está en España desde el 425 a.C. me tengo que dejar ¿no? es que me emociono ¿no? me estás condociendo entonces entonces por eso queríamos hacer esta intervención y nuestra investigación ha sido conceptualizada como experiencia de lo que se hace y de lo que se piensa y hemos hecho mucha experiencia de nuestra experiencia hemos intentado desmasquerar los mecanismos de discriminación y desigualidad que hay que hay y tenemos que verlos este trabajo entonces adquiere sí un fuerte carácter político y por qué no la política está conectada a la pedagogía a la formación a la educación que a partir del análisis del barrio del análisis de la situación actual de segregación y conflicto social sugiere posibles salidas como la coparticipación en el espacio social porque cuando la política en un territorio específico planifica el enfrentamiento entre las personas fomenta la especulación el egoísmo el bienestar de unos pocos es necesario trabajar en las posibles alternativas al conflicto social a través formas acciones prácticas e iniciativas que permiten ponerse en contacto con la diferencia con la otredad y comenzar un diálogo entre las personas entre las culturas entre las disciplinas y entre los saberes esa es una opción que requiere coraje y compromiso y esfuerzo y mucho trabajo pero es posible hacerlo es posible hacerlo es posible intentar construir un nuevo mundo posible respetando las diferencias partiendo por las diferencias un trabajo un compromiso con el barrio con las comunidades con el cole que no ha terminado con la fine de este estudio y aquí lo demostramos por eso estamos aquí seguimos participando atención co-participando en el espacio público a través un proyecto que con muchas dificultades sigue adelante seguimos trabajando semanalmente con las mujeres de diferentes comunidades en el cole local que nos permite reunir incorporando cada año más cada mes cada semana con personas interesadas a colaborar con nosotras seguimos nuestra formación mutua porque ese proceso es un proceso de formación mutua yo he aprendido muchísimo de ellas y las relaciones de cooperación sí que ahora son y se transforman en relación de profundo respeto y amistad seguimos la colaboración con los diferentes agentes sociales con las asociaciones las instituciones y los colectivos aquí tenemos muchas representantes de las asociaciones y colectivos que quieren un futuro diferente para el barrio y no es mi barrio y ya estoy tan emocionada y seguimos entonces con nuestra idea que se puede cambiar que se puede transformar la realidad que se pueden crear redes de empoderamiento y superación personal y comunitaria eso era nuestro reto yo aquí termino mi exposición he intentado hacer un resumen de las 600 páginas de de tesis y quería quería contar un poco como 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 ha nacido todo eso y quiero dedicar este momento lo quiero hacer a las mujeres que han trabajado conmigo y a todas las mujeres que en este momento están luchando por todas las partes del mundo muchísimas gracias bien pues muchísimas gracias donatela por el la pasión que le has puesto a las palabras y la brevedad porque no porque yo me temía que llegase la hora de cierre y estuviéramos aquí muy bien pues sin más como has insistido en varios momentos de tu intervención este es un trabajo colegiado compartido corresponsabilizado entre muchas otras muchas personas y bueno la facultad pues tampoco ha querido quedar al margen de 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 todo eso es otro colectivo que forma parte o que ha participado en el desarrollo de este proyecto pero en este caso le vamos a dar la palabra la bienvenida y el agradecimiento como he dicho antes a Emi Diana y pues Emi comienzas tú con Emi Heredia para que comente un poco también su experiencia como parte del colectivo de las ganchilleras luchadoras Emi muchísimas gracias y tienes la palabra ya está dado no no sé ni cómo empezar a hablar porque me he quedado ya muda con escucharte buenos días a todos mi nombre es Emilia conocida por Emi y voy a compartir con vosotros un poquito lo que ha sido mi historia en lo personal y en lo social con el con el ganchillo el haber formado el 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 ganchillo para mí ha sido un halago porque eso a mí me ha dado puertas para poder demostrar con superación y ejemplo social de que sí que soy gitana pero con ejemplos sociales y fuera de la etiqueta que suelen etiquetar yo vengo de padres gitanos los dos pero vengo enseñada con una educación de igualdad en la convivencia personal y en lo social dando gracias al ejemplo que siempre nos ha dado mis padres y que siempre he valorado de ello puesto que que yo he aprendido esos ejemplos educativos de mis padres siempre he querido demostrar que he sido una gitana fuera de una etiqueta de marginación eso lo estoy transmitiendo lo estoy contagiando a mis hijos hoy ha venido mi hija de 14 años ella nunca se pierde nada de lo que yo hago y participa en todo el ganchillo nos ha dado un ejemplo y una fuerza de superación que nosotras no nos habíamos dado cuenta de ello nos ha dado el ganchillo para nosotras no es solo ha sido hacer unos muñecos que son preciosos todo lo que hemos hecho que en breve lo veréis sino que para mí ha sido más preciosa la historia que hay detrás del ganchillo que ha sido superar fuerzas amarrarnos a una unión amarrarnos a ejemplos al respeto porque trabajamos en unión pero con respeto y eso siempre lo demostramos y lo valoramos allá donde vamos el ganchillo para mí ha traído experiencias muy muy bonitas y valiosas en mi vida personal y social lo he valorado mucho porque el ganchillo para mí aparte de que se ha convertido en parte ya de mi vida que yo no hay día que no pueda pasar sin la aguja y sin la lana pues me ha traído me ha abierto muchas puertas porque a través del ganchillo he vivido superaciones que para mí son muy importantes el ganchillo para mí me ha abierto la puerta de mediadora social estoy preparándome como mediadora social ya he practicado con alumnos en algunos institutos y ahora en breve entraré al juzgado de Valencia como mediadora social con un fiscal eso ha llegado a los oídos del barrio donde vivo un barrio que está mal visto que tiene mala vista que solo se juzga con la mirada pero no con el trato se juzga por la vista del barrio que tiene pero no sacan la riqueza como mi compañera ha dicho de las personas que vivimos ahí yo vivo ahí he sido juzgada y criticada por ese barrio pero por donde voy voy demostrando lucha superación y cuando se enteraron en el barrio que yo iba a ejercer de mediadora social en los juzgados decían madre mía una gitana de mediadora social lo tenían como que era una noticia bomba y a todas las personas que me lo han dicho siempre les he respondido de la misma manera no niegues de lo que eres pero con ejemplos con ejemplos que valgan la pena en lo social y en lo personal no tengo más palabras que decir porque como mi compañera ya ha explicado lo ha explicado ya todo este es mi mensaje lo que lo que he querido compartir con vosotros dando como no muchas gracias siempre a la confianza que donatel ha puesto por nosotras porque nosotras éramos un grupo de mujeres gitanas que fuimos a un centro a fuimos a estudiar lo tomemos como un joven vamos a estudiar el graduado por un tipo recordatorio porque todas tenemos hijos y no nos negamos a decirle a los niños no sabemos ayudarte en este ejercicio porque eso no lo íbamos a a dejar en vano ni perdonarnos los que que siendo jóvenes que no digamos no podemos ayudaros de ahí fuimos echadas porque ahí trabajábamos mujeres gitanas y rumanas pero nos hicieron a un lado eso no quitó nuestra valentía y nuestra fuerza de seguir trabajando trabajábamos en la calle hemos trabajado como ha dicho donatel en nuestras casas en su casa nos hemos convertido ya en familia y no miramos que en el trabajo sea solo bonito y exponerlo sino que valoramos las distintas etnias que trabajamos en ese trabajo que es para mí lo más valioso del ganchillo hicimos también la bandera gitana que nos la pidieron para el ayuntamiento y eso fue un halago tremendo no por presentar y exponer el dibujo de la bandera gitana sino por las manos que trabajaron esas banderas que fueron varias nacionalidades sin discriminación en unión y en grupo gracias por escucharme y hasta aquí mi mensaje muy bien muchísimas gracias Emilia y tranquila que después te volvemos a dar la palabra para que vuelvas otra vez a intermediar porque cuando una tesis no son solo resultados sino que son personas y personas que tienen cosas y que han experimentado en este proceso de tanto tiempo donde han sucedido tantísimas tantísimas cosas incluida dentro de la propia universidad porque claro una tesis también es un producto tasado que tiene una serie de condiciones y requisitos que cumplir y que a algunos les tuvimos que dar ahí muchas vueltas es decir los estereotipos no solo están en la calle están también en los procedimientos administrativos y académicos y entonces como decía bueno pues una una tesis no solo son resultados sino que son personas que hacen piensan dicen deciden y este es el momento pues sin más de Diana Vargas para que también tome la palabra que también ha participado en ese en ese proceso Diana muchísimas gracias Dina perdón muchísimas gracias por estar con con nosotros y tienes la palabra Hola bueno pues que estoy encantada de pertenecer a este grupo tan grande que somos llevamos mucho tiempo la verdad que nos conocemos hemos hecho muchos muchos trabajos que nos han costado mucho y la verdad me gustaría seguir para adelante con este grupo y la verdad superarnos en todo esto que estamos haciendo porque no me había parado a pensar todo este tiempo lo que habíamos hecho hasta que lo ha dicho todo Donatella porque he intentado contenerme y es que es verdad que hemos luchado mucho para estar aquí y me gustaría la verdad seguir yendo para adelante y seguir haciendo cosas gracias el ganchillo ha sido una herramienta muy valiosa porque hemos podido demostrar lo que somos pero sin etiquetas que eso para nosotros ha valido mucho el escuchar que somos un grupo de mujeres gitanas dar cara a lo que somos y a lo que hacemos que lo que hacemos es luchar y trabajar en unión porque esto nos ha ayudado a superaciones personales y sociales y lo más importante es que somos reconocidas del otro día que me había oído de decirlo iba en el autobús y vino una señora mayor corriendo tú eres una ganchillera luchadora todo ha emocionado a la mujer y eso pues me hizo llorar porque porque he visto que soy reconocida y ahora nos ha ayudado mucho la propia familia con los materiales porque antes trabajamos sin subvención hemos trabajado siempre de otro bolsillo y a lo mejor venía mi madre y decía mira este trabajo no lo hagas así combinarlo con este color mi hija me traía botones mi hijo me daba crema ya que hemos hemos contagiado tanto el ganchillo en la familia que ya ellos tampoco viven sin darnos materiales o ayudarnos en algo de del trabajo es muy importante seguir con nosotras este trabajo porque valoramos que cada día sin darnos cuenta damos más superaciones y más ejemplos trabajamos en clase y los niños cuando pasan y nos ven esa es mi tía esa es mi madre y ahora estamos trabajando con niños de de segundo de primaria en el colegio lo estamos preparando de canto de villancicos para que encadenen el teatro y lo estamos enseñando ya a hacer ganchillo niños de segundo de primaria que están locos porque llegue siempre el día de las clases que eso para nosotros pues ha valido mucho porque como como hernia gitana hemos sufrido y seguimos sufriendo por desgracia menos que antes pero sufrimos muchos perjuicios y y eso pues no no a mí por lo menos no me baja la moral al revés me dan más energía y más fuerza todavía para seguir dando más superaciones de lo que soy y de quien soy porque yo no escojo de la hernia que nada que quiero hacer pero sí quiero sí soy yo la que elige lo que quiere ser y lo que quiero ser pues como bien dice nuestro nombre una ganchillera luchadora muy bien pues muchísimas gracias y que bueno pues no sea esta la última vez ni la última tesis que se desarrolla en torno a vuestro trabajo has mencionado habéis mencionado varias veces al papel que ha cumplido el centro escolar sin mal no recuerdo además sois pertenecéis a Lampa a la no a la yo estoy en el grupo del consejo escolar del instituto de mi hija desde hace dos años en el consejo escolar bueno el punto de referencia es el centro el 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 les arenes y su secretaria o la secretaria de ese centro también alma mater o bueno o hilo de lana con el que se ha tejido esta gran este gran proyecto también ganchillo a ganchillo gancho a gancho es Lola Lola Prima que está con nosotros aquí y Lola Prima perdón y tú ya has la palabra también para que bueno nos comentes tu experiencia y como también qué problemas has tenido que superar porque me imagino que no habrán sido pocos dada la altísima burocracia que viven que viven los centros y que experimentan los centros y una secretaria es la veladora de todos los secretos del centro y doy fe ¿no? y doy fe hola buenos días a todos y a todas me emociona estar aquí no por mí porque yo mi trabajo es el más fácil sino por ver lo que ha luchado Donatella porque ha habido momentos muy muy duros y los ha superado valiente luchadora y sin mirar atrás y por las mujeres de mi cole en este caso ya la Yara ya está en el instituto pero han se ido de mi cole porque porque no podéis no podéis valorar lo que significa para el colegio tener estas madres dentro porque es un paso cualitativo tan grande además de que rompen los estereotipos de madres gitanas de batín por la mañana zapatillas y esas cosas que que no digo yo que no queden ni que no hayan pasado ¿no? no se valora no no sabéis incluso dentro del colectivo educativo la comunidad educativa lo que supone este paso yo lo valoro muchísimo yo cuando empecé a trabajar con Donatella estaba de tutora solo de educación infantil yo soy profesora de educación infantil en este caso soy la de apoyo por el tema de que soy la secretaria entonces mejor no tener una tutoría por no por las características del alumnado ¿no? para no marearlos entonces las madres que pertenecen a este colectivo tenemos una que valorarlo todo lo que lo que tienen no lo que les falta lo que tienen se pone la mirada sí pero es que pero es que pero es que pero valora lo que tienen son personas que han dado que algunas son exalumnas del colegio ya son madres y traen a sus hijos habéis escuchado que ellas tienen que quieren ayudar a sus hijos quieren darles más quieren favorecerles el camino quieren abrirles el camino entonces no te no te fijes en lo que les falta apoyas en lo que tienen en lo que ofrecen a la comunidad entonces yo en el primer momento que vino Donatella pues empezó por otro tema como ha empezado y tal yo siempre le ofrecí mi aula mi aula fue la puerta y ahí pues de ahí la puerta al pasillo al pasillo al otro pasillo en la planta de arriba en la planta de abajo no es fácil no es fácil es un cambio de mirada y el cambio de mirada no es decir mañana me levanto con otro cambio de mirada pues no no funciona así yo quería aportar desde la del único colegio público del barrio que que solo tiene población gitana rumana y gitana como ellas de aquí de Valencia nacidas aquí incluso sus difuntos están en el cementerio de Cabañal o sea que están aquí generación y generaciones con los novinguts los niños que vienen pues antes de Ecuador ahora de Rumanía después de donde sea donde quiera ¿no? o sea yo necesitaba que mi colegio que recogía a este tipo de alumnado no fuera un gueto que lo es pero no se no se nos tratara como gueto porque nosotros desde dentro hacemos lo posible para que no sea un gueto que es como es abriendo que entren que nos conozcan que ellos os conozcan que ya no sois un payo que ya sois Donatella que Donatella es la ganchillera que este es el del circo que aquel es el de no sé qué o sea que haya una que no haya una frontera sino que las puertas estén abiertas yo siempre siempre lo he dicho de todas partes mi colegio está abierto cuando quieras ven que es ver las ganchilleras ven en las ganchilleras con las ganchilleras que hicimos facilitar primero mi aula después facilitar un horario compatible con las características del grupo es decir son madres que necesitan estar en el centro dentro del horario escolar de 10 a 12 de lo que ellas quieran en este caso a veces trabajaron por la tarde cuando teníamos jornada partida también estaban con los niños y estaban por la tarde en el aula de al lado tener a las madres en el aula de al lado tener a las madres en el mismo pasillo tener a las madres en el mismo centro cuando yo estoy dando clase que me puede mirar que está mirando por la ventana que tal eso es un reto eso no puede ser fruto de un consenso vamos a ver si no eso es tú lo metes ahí si explota lo cambiamos de sitio lo limpiamos y nos vamos a otro lado pero no el cambio de mirada no viene un lunes a las 8 de la mañana viene de ir entrando aproximando conociéndose y compartiendo las ganchilleras han sido esa ha sido un caminito estrecho una sendeta que diuen una sendeta un camino y ya son parte de la escuela porque ya no es que esté en el consejo escolar es que mi madre es ganchillera es que las ganchilleras hacen esto es que necesitamos un espacio para las ganchilleras para la semana cultural es que las ganchilleras van a hacer un taller para los niños o sea ya nadie cuestiona las ganchilleras ya nadie es una parte pues como el consejero como la sala de audiovisuales como la sala de informática pues las ganchilleras eso no ha sido un camino fácil sí que ha sido un reto ha sido una aventura ha sido cerrar los ojos y tirar para adelante romper el miedo romper estructuras es que aquí toda la vida es que las madres es que si nos ven es que si nos oyen es que si tal normalizar eso sin miedos ¿tienes algo que os cuente? ¿no es otra no? entonces esa normalización ha sido un trabajo bastante pues poco a poco ¿cuántos años abandonatela? ¿cuatro solo? cuatro ¿parece en 40? cuatro claro porque ¿y vais a ponerlas en nuestro pasillo? digo no las vamos a poner colgadas del techo como los jamones ¿no? ¿los llamaron al salón de actos? ¿os acordáis? pero como Dios es sabio le hizo un esguince a una compañera no puede subir tanto es decir sí que el profesorado necesita ese cambio de mirada pero no lo hace con unos intrínsecos tiene que ser pues con un poquito de empuje así así un poquito ta 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 hasta que entra ¿no? entonces ella decía no no a nuestro pasillo no digo pues han estado en el nuestro esto no ha pasado nada en nuestro pasillo no al salón de actos allá incluso hay gente que me ha dicho ¿cómo van a exponer los trabajos en la sala de profesores? digo pues no vendrías tú estarías en otro planeta porque la han expuesto en la sala de profesores o sea que sí que hay personas que no son facilitadoras pero como si que hay otras que sí pues o a otras que que no dicen que no que ya es suficiente o sea eso que es lo que no es fácil pero es muy gratificante yo lo veo más a largo plazo por eso dice cuatro años pero me parecen pocos yo lo que veo son las niñas y los niños que están en el aula de segundo que son sus hijos y que ven los de primero a los de segundo y los de tercero a los de segundo y todo ¿no? o sea como eso es mi madre hace esto yo enseño lo de mi madre yo hago esto yo hago otro ¿no? mi madre está aquí dentro somos esto es mío también es nuestro eso eso es lo que va a ser el cambio cuando de aquí cuatro años cinco seis lo que sea es un cambio porque tanta prisa tanta prisa pues si el cambio dura poco a poco pues poco a poco que un día hacemos mucho pues como aquí esto es un paso de gigante para adelante ¿no? como el juego aquel ¿no? un paso de gigante para adelante yo estoy súper orgullosa de ellas súper orgullosa nosotros nosotros tenemos la jornada partida nosotros también nosotros tenemos la jornada partida y me rompo la cara para que por la tarde mis alumnos no soy la secretaria muy rara porque esto es de jefe de estudio me rompo la cara para que mis niños tengan unas actividades extraescolares no extraescolares no porque es dentro de de tres a cinco de calidad en este caso las ganchilleras hay un coro nadie quiere al coro porque es un domingo domingo es el día del señor hay que descansar ningún profesor de música quiere en un domingo pues Donatella irá el domingo y yo y entonces la semana Santa Marinera nos ha invitado a cantar una nadalenca pues allí que vamos a compartir a estar juntos a a a a a conocernos y yo estoy muy contenta ayer fui a la reunión de coros allí digo yo no sé cuántos vendan al coro pero lo van a hacer muy bien y vamos a donde a donde nos llaman y a donde no nos llaman porque si no nos llaman pues la misma distancia hay vas y tocas entonces yo eh yo siempre he querido egoístamente ¿vale? voy a confesarme para que un barrio cambie tiene que cambiar también la escuela si yo creo que cambie un barrio que se regenere que sea un que de ese paso que durante 40 años han estado chafándole la cabeza el colegio tiene que ser un referente porque o vas a llevar a tu hijo a un gueto este pallico va a moderno va a llevar a su hijo a un gueto pues no tienes que no tienes que ¿para qué? primero marginas a los no dejas a los otros los tienes ahogados ahí sin poder salir y luego los otros no entran porque no van a hacer experimentos con su hijo los experimentos con gaseosa entonces yo egoístamente quiero mejorar mi colegio para lo primero para mis niños porque es lo que es mi obligación esa es mi obligación mejorar la vida de mis niños de todos y la segunda es que como estoy comprometida con el barrio quiero mejorar la escuela para el barrio para todos los ciudadanos que están en el barrio porque todos los ciudadanos que van que tienen hijos en el barrio y no son gitanos ni rumanos están en la concertada entonces tengo que ser una alternativa de calidad no de militancia que también los hay de militancia de calidad no quiero competir porque no es mi no es mi objetivo competir con la concertada si soy mejor no que no es competir es dar una respuesta de calidad para mejorar el barrio y creo que que es un camino largo como largo ha sido el camino de degradación pero mientras yo esté allí las puertas del centro están abiertas para todos y para todas gracias muchísimas gracias señora decana que es nuestra jefa o sea que hay que portarse bien bien y un poco para terminar había dicho que iba al final una actividad muy importante no la voy a comentar porque previamente voy a decir otra cosa y se lo dejo para donatela esto como se ha dicho no acaba aquí entre otras cosas anoche estábamos aquí hasta altas horas y en esta misma en esta misma sala y un poco el desajuste de sonido que habéis visto pues bueno era que estuvimos viendo y analizando una película de Clint Eastwood y entonces para ver cómo estaba hecho el montaje de planos había que subir mucho los graves para ver que la banda sonora estaba sincronizada no estaba sincronizada estaba anticipando los planos la secuencia de planos que hacían y bueno un poco para ver cómo manipulaba los compases de música la banda sonora es de bueno me estoy refiriendo a la película El Intermedio perdón el intermedio no el intercambio el intercambio la banda sonora es del propio Clint Eastwood y entonces bueno por eso hubo que subió alguien de abajo y dijo no esto se hace así y parece que hemos trastocado los parámetros del sistema pero bueno comento esto porque aparentemente no tiene nada que ver pero solo es aparentemente porque unas veces es la mirada una cosa es la mirada y otra cosa es lo que vemos y un día en el cole vimos que había unas marcas en una pared y preguntamos que qué marcas eran aquellas y entonces creo que fue de la asociación de vecinos nos dijo nos dijo claro es que esto era una terraza de cine y aquí venía todo el barrio en verano en verano estaba ahí no recordaba perdón en verano aquí veníamos con el bocadillo la cena a ver una peli estamos no sé si lo puedo decir estamos en trámite de poder ocupar ese espacio de hecho hemos hecho un proyecto para hacer algunas proyecciones allí también con digamos como continuación del trabajo del trabajo de las ganchilleras luchadoras y de hecho una de las la primera película que se va a programar o que pensábamos trabajar allí es la lengua de las mariposas de José Luis Cuerda entonces bueno continúa continúa también con algo que sí que os pediría y en esto tomármelo al pie de la letra pediría que le pusiera una velita a la madre de Déu porque hemos pedido o al Cristo Salvador a quien sea alguien de allá arriba porque hemos pedido hemos pedido para dar continuidad a este proyecto un proyecto a modo de proyecto ACOTEC que es una fundación muy importante y que no sé si seremos o representaremos algo para ellos si finalmente tenemos una respuesta positiva esto continuará por esa vía y si no por otra lo del cine está ya previsto y está programado para hacerlo allí y bueno esto es un poco pues eso lo que va a tener de continuidad en este en este proyecto yo me me adhiero a las palabras de Lola y también de alguna manera de Emi y Dina que sin el empuje sin el entusiasmo sin digamos esa condición de incansable de Donatella todo esto no sería posible entonces también se lo se lo agradezco en fin porque esté esté aquí con nosotros y en fin transmitiendo todo ese tipo de trabajo y como decía y termino hay otra actividad que les invitamos a todas y a todos nada más acabar esto y que es mejor se lo dices tú primero vamos a ver unas fotos de todo el proyecto que hemos hecho un poco para para marcar las etapas y después vamos a hacer ganchillo juntas y juntos y cosa importante vamos a hacer una exposición de nuestros trabajos porque eso es importante decirlo no tenemos invención y entonces todo lo que 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 podemos vender nos permite seguir con el proyecto así que es una manera para autofinanciar el proyecto y también para ser bastante libre porque si nos autofinanciamos significa que podemos decir y hacer lo que realmente queremos os pondré algunas fotos yo pero quiero terminar diciendo que yo reconozco ser particularmente instancable pero lo hago porque las energías la comparto con los compañeros y compañeras que me han ayudado en ese proceso Ángel por ejemplo Lola las ganchilleras toda mi familia también por supuesto y esos trabajos no se pueden hacer sola el proceso de transformación es un proceso colectivo nada se puede hacer sola es un proceso compartido es un proceso de coparticipación así que muchísimas gracias a todas las personas que están aquí quiero agradecer Pepa de la asociación de los vecinos y vecinas del cabañal calamidad de francia no he olvidado nada porque siempre nos ha apoyado quiero agradecer Pilar que tiene también otro proyecto muy interesante de aquelar que está en el centro quiero agradecer vamos a ver muchísima quiero agradecer FINA porque FINA es una ganchillera que nos se incorpora hace un año y nos permite también trabajar ese aspecto esta dimensión intergeneracionalidad de nuestro de nuestro proyecto y entonces muchísimas gracias FINA y quiero quería agradecer a alguien más las ganchilleras ellas no tengo que agradecerla porque ellas son parte de mí siempre todos los días y quiero agradecer Riara porque es un es una persona excepcional ella está trabajando mucho con los niños y las niñas y el coro y los villancicos así que y quiero agradecer una persona que no está pero siempre está con nosotras y nosotros Francesc que ha sido mi guía poeta maestro vecino del Cabañal muchísimas gracias vamos con las fotos y después ganchillos para todo y todo y el vídeo y nada soportar el proyecto de las ganchilleras 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 de las ganchilleras